Buenos días, espero que se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a modelar este tren que lo saqué de Pinterest, que está obviamente completo, creado en madera, no sé la especie, pero la idea es partir de cero, es decir, crear un proyecto, crear una nueva carpeta para poder enseñar también el flujo de trabajo en fusión 360. Entonces esta imagen la voy a achicar, la voy a dejar acá. Hay que analizar cómo es el objeto, por ejemplo, acá se puede ver que existe una base y que en este caso la chimenea llega hasta abajo. O sea, la caldera no llega a la base de este tren. Ahora acá tampoco sé cómo se estructura esta rueda, seguramente vamos a ocupar un tarugo a todo el largo y estos tapabarros, no es cierto, laterales de la rueda están fijos, creo que con adhesivo tampoco aparece el cómo. Pero muchas veces uno trabaja con la intuición en los procesos, en este caso, de la madera. Entonces vamos a trabajar desde cero, vamos a ver ahí, y la primera lógica de esta construcción es saber qué pieza vamos a construir primero. La lógica me dice que tendría que ser la base, ¿no es cierto? La base que no sé hasta dónde llega, no llega hasta el fondo, parece que llega hasta esta parte, también aquí la caldera, llega hasta acá parece, de este punto acá, esta es la base. Vamos también a trabajar por números enteros, o sea, no colocar decimal, o sea, no 18.5, sino 20, o 15, o cosas de ese estilo, para facilitar después la construcción, ¿no es cierto? Si tuvieramos que hacer una serie de este producto. Entonces, nos vamos como primer trabajo al panel lateral, voy aquí a la casa, voy al home, de ahí se pueden ver todos los proyectos que yo tengo. Cuando empezamos a crear un nuevo proyecto, acá se hace por tipologías, de materiales o de lo que es. Por ejemplo, aquí tengo proyectos hechos en madera, proyectos mecánicos, acá lámparas, juguete, piezas plásticas, herramientas, carcasa, y acá un colega que tengo que trabaja mucho en un proyecto, entonces ocupo mucho Fusion 360 para eso. Entonces, si usted no tiene ninguna carpeta, queda un nuevo proyecto, y se va a crear una imagen parecida a esta. Ahora aquí yo tengo uno ícono, uno los coloca dentro de Fusion en su web. Entonces ahí después yo les puedo enseñar cómo se cambian a esos íconos que están acá. Pero lo primero, lo vamos a enfocar cómo vamos a crear este objeto. En este caso, voy a pinchar juguete, un doble clic, entonces acá, si fijan, tengo varios juguetes que he hecho. Por ejemplo, si yo abro doble clic acá, tengo una carpeta donde aparece una moto niveladora, ¿no es cierto? Tengo los renders que están en la nube, tengo los platos técnicos, tengo algunas piezas sueltas, y tengo obviamente el diseño. Entonces me voy a juguete, y voy a crear un new folder, y lo vamos a llamar tren madera. Me dio lógico el nombre. O muchas veces yo coloco la codificación de la fecha para no olvidarme. Por ejemplo, 6.309.2020. Así se llama. Entonces ya sé, por ejemplo, que ese tren lo hice en esa fecha. Entonces, ahí se actualiza, porque estoy trabajando en la nube, recuerden eso. Voy a abrir esta carpeta, y obviamente no aparece nada. Para agilizar el trabajo en fusión, yo siempre desactivo momentáneamente trabajar online. O sea, al momento de desactivarlo, yo voy a trabajar con la memoria del computador. O sea, lo que yo guarde se va a guardar en el computador. Si yo trabajara online, todo lo que yo guarde se va a guardar, obviamente, en el servidor de Autodesk. Entonces, ahora, esto agiliza el trabajo, ¿no es cierto? Pero hay que recordar que cuando ya tengo este modelo ya terminado, yo tengo que volver a colocar acá online, para que se guarde en la nube, y lo pueda revisar en diferentes computadores, incluso en tu teléfono, en tu tablet, a modo de visualización del objeto. Entonces, esto, lo primero voy a guardar esto. Lo vamos a guardar. Vamos a llamar igual de la codificación que yo puse anteriormente. Se va a guardar en el juguete donde está esa carpeta de proyectos. Así se llama la carpeta y así se llama el archivo. Yo hago un save. Esto se actualiza y ahí aparece que no hemos realizado nada. Entonces, obviamente, aquí no aparece ningún ícono. Y acá aparece la fecha donde estoy empezando, ¿no es cierto? Aquí las veces que he guardado, en este caso cero veces, y a medida que uno va guardando, este número se empieza a aumentar. Uno fácilmente, y dependiendo de la dificultad que uno tenga en el objeto, puede tener 50 veces guardado, 20 veces guardado, incluso 3 veces guardado. Pero eso depende mucho del diseñador. Ahora, acá tengo un espacio azul. Si yo lo quiero cambiar este espacio, me voy a Environment y aparecen varias alternativas. Entonces, por ejemplo, puedo trabajar ahí. Si les molesta mucho el color blanco, lo pueden cambiar. Yo lo voy a dejar en blanco para que exista contraste cuando trabaje. Y cuando ustedes quieran ver el video, obviamente, se les facilite la visualización. Esta carpeta, yo la puedo cerrar. Ahí, obviamente, aprovecho el espacio. Voy a cerrar un poquito del dibujo al máximo. Entonces, ahora, vamos a empezar a modelar. Lo primero va a ser la base, que va a estar desde esta punta a la de acá. Entonces, botón derecho, vamos a crear un nuevo componente. Y aquí vamos a colocar la palabra base. Siempre en este caso, las nomenclaturas van asociadas, obviamente, a lo que es. O sea, aquí, este se llama caldera, chimenea, techo, cabina, etc. Ok. Entonces, ahora, cuando ya tenemos la base, aparece un puntito negro. Significa que estoy dentro de ese componente para modelar. Entonces, siempre el flujo de fusión 360 es un sketch. Y después del sketch, obviamente, se hace el volumen. Entonces, este es el sketch. Y elijo una de estas, digamos, planos, que es como una hoja de papel, que es donde yo puedo dibujar. Entonces, la lógica que voy a ocupar es que voy a mirar desde arriba el tren y voy a dibujar este rectángulo mirando desde arriba. Entonces, voy a ocupar este plano, que se fijan, coincide con la vista top. Entonces, yo marco aquí y automáticamente, ¿no es cierto?, ya estoy en el espacio de trabajo porque aparecen estos ejes y aquí las herramientas cambiaron. Entonces, ahí lo puedo mover con la herramienta de órbita, ¿no es cierto?, lo podría desplazar donde yo quisiese. Pero yo voy a marcar top y va a quedar la hoja frente a ti. Entonces, ahora yo voy a lanzar un rectángulo justo al centro, pincho y arrastro. Y aquí empiezan las medidas. ¿Cuánto mide esto? No sé, a ver, vamos a hacer una línea acá con la letra D. Vamos a colocar unos 250 milímetros, ¿cierto? Y el ancho, vamos a ver el ancho. Aquí podríamos colocar unos, a ver, 120. Vamos a ver cómo queda en proporción. Estoy imaginándome cómo es la proporción del objeto. Lo vamos a dejar ahí. Terminamos el sketch acá o acá, da lo mismo. Entonces, esta pieza es un dibujo. Entonces, ¿cómo yo sé que es un dibujo? Porque acá, se fijan, esto que está acá, dice base. Si yo presiono el botón derecho y edito el sketch, yo podría cambiar la medida. Acá, por ejemplo, 260. Termino el sketch. Y esto ya, nuevamente, mide 260. Ahora, que ya hice ese cambio, voy a extruir, o la letra E. Y voy a estirar el objeto hacia arriba. Vamos a suponer que lo vamos a construir unos 30 milímetros. Ahí tengo la base. Fijan, ahí está la base. Ahora, si ustedes empiezan a trabajar, seguramente no aparecen los colores, como en mi caso. Se fijan aquí la barra de historia, esta barrita que está acá. Que a medida que uno va trabajando, se va agregando varios íconos. Acá tengo el sketch base y acá tengo la operación. Entonces, botón derecho, edito la operación. Entonces, ahora yo podría cambiar, por ejemplo, a 95Key. Y quedan 95. Si yo quiero volver a cambiar la medida de lo que estaba. Edito la operación. Y eran 30, si no me equivoco. Y quedamos en 30. Ahora, como dije anteriormente, como aparecen colores, ustedes pueden activar el color. Acá, inspect, color cíclico. Entonces, ahí aparece un color neutro. Que todas las figuras que yo haga, van a quedarte en color gris. Pero si yo quiero activar el color cíclico, cada figura que haga, o cada componente nuevo que haga. Se va a identificar con un color diferente. Vamos a hacer un save. Y ahí, obviamente, este tren, ¿no es cierto? Se va a empezar a guardar. Bien, tenemos la base. Esta base está suelta en el espacio. Entonces, control Z, command Z. Vuelvo atrás. Botón derecho, lo vamos a dejar fijo. Y cuando queda fijo, aparece un pinch ahí, ¿no es cierto? Y que es el mismo que aparece acá. Ahora esto no se mueve. Y eso es bueno cuando uno empieza a ensamblar, ¿no es cierto? A medida que uno va trabajando, ¿no es cierto? Va delimitando cosas para que el ensamble funcione de la mejor forma. Entonces, tenemos nuestra base. Ahora vamos a empezar con este parachoque que está acá. Entonces, voy a crear acá, marco acá. Aquí parece un punto negro. Es diferente acá. Acá, cuando está el punto negrito acá, donde dice vaciones, estoy trabajando sobre la pieza. Pero acá, yo estoy trabajando sobre el ensamble. Y es donde tenemos que crear nuestro nuevo componente. Que se va a llamar un parachoque. Ok. Entonces, ahí tenemos un parachoque. Ahora, creo un sketch sobre esta cara. Esa cara solamente lo pincho. Cambió nuevamente la visualización de esta barra. Lo coloco. O aquí tengo dos formas. Lo podría colocar con left que aparece ahí, que es de frente. O también podría trabajar con esta herramienta que significa mirar a y selecciono esa cara y lo deja de frente. Cualquiera de las dos es válida. Muchas veces sirve más esta herramienta para seleccionar esa cara de frente, tal como dije un papel. Entonces, yo necesito saber. Parece que está más alta, ¿no es cierto? Está más baja, no lo sabemos. Vamos a crear una línea de tipo constructiva y voy a marcar el centro ahí y después el centro acá. La línea constructiva, tal como el nombre lo dice, sirve de ayuda para poder crear el sketch o colocar de referencia a algo. Entonces, voy a crear un rectángulo y vamos a colocar este rectángulo desde el centro. Ahora, ¿cómo coloco este rectángulo como acceso directo? Estos son accesos directos. Rectángulos. Aparece en tres puntitos. Marco el primero y ahí aparece como acceso directo. Marco, me acerco. Marco el centro y voy a colocar ahí. Se fijan que aparece ahora como línea constructiva. Eso no nos sirve. Tengo que desactivar la línea de constructiva o de construcción. Entonces, ahora me acerco y ahí tengo mi rectángulo. Entonces, este rectángulo que está acá, yo tengo que saber las medidas que hay de acá hacia arriba o al costado. Vamos a colocar nuevamente esto acá con la letra D. Vamos a acotar aquí a ver qué pasa. Dice 45. Ok. Ahí hay 45. Y aquí el largo. Ignoro cuánto es el largo acá. 140. Hay 140. Pero quiero ver el largo, la distancia que hay de acá porque después yo tengo que diseñar las ruedas. Ahí dice, si le digo OK, ¿no es cierto? Ese 10 está limitado entre paréntesis y no lo puedo modificar porque esta es la medida que me está mandando. Mira, si yo borro esto y borro esto, ahora presiono la letra D. Ahí yo lo puedo cambiar. Entonces aquí voy a colocar, coloquemos 12 milímetros acá. Voy a acotar acá, deberían estar los mismos 12. Ok. Entonces esta medida es 144. No es muy buena medida, debería ser el número entero. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer que prevalezca el número entero. Entonces D. Aquí vamos a colocar 140. Me voy a arriesgar a eso. Entonces si yo acoto acá. Vamos a tener 10. Ok. Y acá tenemos 10. Ok. Entonces el parachoque va a medir 140 por 45. Y ahora vamos a extruir con la letra E. Entonces puedo extruir eso con eso. Y lo vamos a extruir a unos, no es tan largo. Coloquemos unos 20 milímetros. Ok. Vuelvo al ensamble. Vuelvo al ensamble y tengo esas dos piezas. Tengo esta pieza y esa pieza, pero esta está suelta en el espacio y tenemos que ensamblar, obviamente, a la base. Para volver atrás puedo marcar Command Z o Control Z o si no Revet, que vuelve obviamente un paso atrás. Entonces si yo quiero ensamblar esto con esto para que no se mueva, ensamblar está As Bullying Join, que significa amarrar dos piezas en forma automática. Por ejemplo, esa pieza con esa pieza. Ahí se ve una animación en formato rígido y le hacemos un OK. Entonces ahora la pieza ya no se mueve. Por mucho que ustedes lo quieran mover, no se va a mover. A ver, tengo el parachoque, vamos a hacer los topes que están acá adelante. Entonces, nuevo componente. Vamos a llamar los topes que están adelante y atrás. Se fijan, aquí está. Aquí también y acá vamos a suponer que son los mismos. OK. Lo voy a dibujar en esta cara del parachoque. Look at. Ahí. Entonces. L de línea constructiva y vamos. En realidad no lo voy a dejar en línea constructiva. Vamos a hacer una circunferencia, no es cierto, por acá. Entonces voy a acotar acá. De aquí al borde. Primer lugar. Número entero. Vamos a colocar 20 milímetros. Ahí. Vamos a ver de cuánto esto. De 12. Bueno, podría, en este caso, podría ocupar una broca de media pulgada. Entonces vamos a colocar un 12. Tengo eso. Ahora voy a trazar una línea. A la mitad. Porque vamos a espejar o vamos a reflejar esas circunferencias que estamos construyendo. O mejor dicho, no, lo vamos a hacer más rápido para no atrasarnos. Esa circunferencia yo la voy a extruir. Hacia acá. Unos 15 milímetros. Y la vamos a extruir hacia adentro. Ya que está insertada en el parachoques. Entonces. Dos lados. Lo veo desde arriba. Para ver hasta dónde estamos llegando. Se fijan. Vamos a penetrar 10 milímetros. Ok. Y ahí estaría nuestro parachoques. Pero obviamente falta el tope delantero. Fíjense que estoy aquí en topes. No. Sketch sobre esa cara. Circunferencia. Me ubico al centro. Y aquí vamos a colocar unos. No es tan grande. Parece unos 22. Vamos a extruir. Eso con eso. Y unos 10. Entonces. Ahí se ve que tengo eso. Voy a activar el ensamble ahora. Claro. Ahí se ve perfecto. Pero esto está suelto. Y tampoco está la perforación acá. Porque aquí yo tengo que perforar. Para meter seguramente esta presión. Y le echo un adhesivo. Entonces vamos a ocupar una herramienta. Que se llama combinar. Que es esta. Y acá combinar pregunta. ¿A qué cuerpo yo le hago la perforación? Al parachoques. ¿Cuál es la herramienta que hace la perforación? El tope. Vamos a hacer un corte. Y vamos a hacer un Keep Tool. Y ya un OK. Entonces ahora. Ahí se ve que queda. Se fija la perforación. Y ahora lo vamos a ensamblar. Fíjense. Vamos a ocupar otro tipo de ensamble. Con la letra J. O Join. J. Entonces captura posición. Entonces aquí me voy a ubicar al medio. Y aparece un símbolo ahí. Como una sonrisa. Y tengo que buscar el gemelo que está acá adentro. Y formato rígido. Motion Rígido. OK. Bien. Tenemos eso. Ahora esto lo voy a copiar acá. ¿Cómo se copia? Bueno. Tengo mucha alternativa. Vamos a ocupar la herramienta de Mirror. Entonces aquí seleccionamos el componente. En este caso el tope. El Mirror Plane significa el plano medio. Acá no tengo ningún plano medio. Vamos a cancelar. Y vamos a construir un plano medio. Construcción Mid Plane. Con esta cara. Versus esa cara. OK. Entonces ahora. Hacemos un Mirror. Del componente. ¿No es cierto? Versus plano. Y ahí se crea. La otra pieza. ¿Se fijan? Aparece la palabra Mirror. Que bueno. Voy a indicar que es un espejo. Ahora este espejo. No tiene tampoco. Esa. La perforación. Y hacemos el mismo procedimiento. Target Body. Tool Body. Cut. Keep Tool. Y ahí está. ¿Se fijan? Ahí está la perforación. Revert. Guardamos. Ahí está guardado. Tenemos eso. Ahora tenemos. Vamos a hacer la chimenea. Entonces acá. Botón derecho. Nuevo componente. Chimenea. ¿No es cierto? Ahí me equivoqué. Ahí está. La chimenea. La chimenea. Voy a empezar acá. Fíjense que está activado el componente en esa cara. Ahí lo miro de frente. Y voy a hacer una circunferencia. Justo la mitad. Ahí está la mitad. Vamos a pensar que esta es la chimenea. Algo así. De unos 40 milímetros. Ok. Estos 40 milímetros. Bueno. Creo que está muy. No. Yo creo que está bien. A ver. Vamos a ver si lo puedo modificar. Vamos a ver. Una letra D. Del borde. Al centro. Tengo 48. Vamos a ocupar 50 milímetros. Entonces ahí se mueve hacia la derecha. Esa. Esa circunferencia. Ahora vamos a extruir. Lo vamos a mojar. Algo así. Lo vamos a mojar sin la parte de la corona. Porque después lo vamos a modificar. Ok. Vuelvo al ensamble. Ahora de nuevo. As Building Joint. Chimenea. Cuerpo. Rit. Ahí está. Ahora vamos a hacer. ¿No es cierto? La caldera. La caldera. A ver. Esta cabina. Parece que llega a esta altura. Está suspendida. No hay nada que lo. Que lo detenga. Pero vamos a hacer la caldera. Entonces la caldera. Empieza. ¿No es cierto? No sé si a este límite. Vamos a ver esto. Con esta regla. Puedo delimitar. Puedo delimitar el largo. Aquí tiene 260. Entonces. Empieza acá. Entonces vamos a crear un nuevo componente. Que se va a llamar. En este caso. Caldera. Ahí tengo la caldera. Ok. La vamos a dibujar. De esa cara. Esa es mi cara de dibujo. Entonces ahora. Loop. Selecciono eso. Ahí lo estoy mirando detrás. Entonces. Esta es la base. Obviamente. La base. Por decirlo así. De la base. De nuestra locomotora. Acá tenemos. Nuestra chimenea. Entonces. Yo voy a dibujar. Voy a ocupar una herramienta. Que se llama. Proyectar geometría. Que es una especie de calco. Que está en crear. Proyectar geometría. Letra P. Entonces acá. Yo la voy a. Adjuntar arriba. Porque yo creo que lo voy a ocupar. Más de una vez. Y significa. Hacer un calco eso. A eso. Y le hice ok. Esto te permite. Por ejemplo. Con la letra L. Marcar una referencia geométrica. Entonces. De repente. Te facilita mucho. Ahí. Y vamos a hacer. No es cierto. Nuestra. Caldera. Por ejemplo. Ahí. Vamos. Vamos a cortar. Yo creo que está muy grande. Yo creo que podrían ser unos 60. Vamos a probar. Estamos diseñando el de cero. La distancia. Aquí hay 40. Vamos a colocar unos 45. Puede que esté muy abajo. No. Yo creo que 40 estaba bien. Entonces doble clic. 40. Ok. Tenemos eso. Esta. Esta caldera. La vamos a extruir. Y la vamos a dejar. Más o menos. En la vista de acá. Más o menos. A esa distancia. Unos. 200 milímetros. Para que obviamente. Yo pueda construir la cabina. Entonces. 200 por un lado. Pero. Para acá. No es cierto. Esto. Ah no. Acá tiene un redondeo. Tiene como un bisel. Entonces. Aquí. Dos lados. Vamos a dejar unos. 10 milímetros. Ok. Aquí adelante. Tiene un bisel. Y tiene un tope. Entonces. Aquí hay que hacer. Pero es como un redondeo. En realidad. Un filet. Algo así. Lo mojar de 10. Si fijan. Y ese tope. Es otra pieza. También tiene. Esta. Este estribo. Estos surcos. Entonces. Como yo construyo. Un surco acá. Dibujo. Obviamente. Como. Yo estoy en el centro. Del espacio. Si fijan. Aquí yo tendría que dibujar. No es cierto. Esos surcos. Como yo dibujo. Esos surcos. Lo vamos a hacer al final. Mejor porque. Tengo que limitar. Muchas cosas que están acá. Entonces. Tengo la caldera. Vuelvo. Obviamente. Al ensamble. Y tengo que hacer esta. Esta perforación. Tal vez la caldera. Me quedó demasiado. Chica. A ver. Entonces. Veamos. Como. Que se puede hacer. Me voy al dibujo. Botón derecho. Edito el sketch. Vamos a colocar. Me voy a arriesgar con 70. A ver que pasa. Termino el sketch. Ahí se agrandó un poco. Puede ser. Total. Después se puede. Obviamente. Modificar. Bien. Tengo. Eso. Falta hacer. Obviamente. Esta caldera no tiene la perforación. Entonces. De nuevo. Caldera. Tool. Ok. Y ahí está la perforación. Y teníamos que ensamblar esto. Esto con esto. Fijo. Entonces ahora. Ya nada se mueve. Se fijan. Está todo. Mira. Esa pieza se me fue. Control Z. Entonces. Add building join. Ok. Bien. Ahora. Voy a hacer. La. La cabina. ¿No es cierto? La cabina. Que parece que estuviese. La mitad de la caldera. Entonces ahora. Nuevo. Componente. Cabina. Ok. Obviamente. La dibujo. De esa vista. Aquí la cabina. Voy a. Agregar una línea. Constructiva. Me ubico al centro. Lanzo una línea. ¿Cierto? Esa es la moda de referencia. Con la letra P. Voy a proyectar. Ok. Entonces. Yo quiero recortar algunas cosas. Corto aquí. Y corto acá. ¿Por qué hago eso? Porque así me indica. La mitad de la cabina. Entonces acá. Desde el centro. Yo dibujo. De aquí de nuevo. Me equivoqué. Tengo que desmarcar. La línea constructiva. Desde el centro. Dibujo. Una cabina. Yo creo que por ahí. Entonces. Aquí vamos a cortar. A 90. A 90. Ok. Y bueno. Acá. Una línea. Una L. Proyecto. Letra T. Y vamos a recortar. Los excesos. Que están ahí. Ahora fíjense. Yo no recorto la X. Porque. No sirve de nada. Esa X. Queda ahí. Ni siquiera influye en dibujo técnico. Acá 65. Estamos. Ok. Bien. Tengo la cabina. Ahora la podemos. A extruir. Y hay que extruirla hasta el tope que está acá. Hasta esa cara. Entonces. Colocamos distancia al objeto. Que es. Es objeto. Se fijan. Chu. Ok. Y ahí tengo la cabina. A la cabina. Hay que construir dos perforaciones. Que están acá adelante. Entonces. Puede ser que estoy en cabina. Esa cara. Y de repente. Estas cosas empiezan a molestar. Entonces ustedes pueden. Ir apagando esto. Para que no moleste. Entonces aquí. Lo que podría dejar en la caldera. Para tener una referencia. A las perforaciones. Entonces. Hago una perforación acá. De unos 20 milímetros. Delimito la distancia. Del borde. Al centro. Vamos a colocar. Unos 15. Y del borde. Acá arriba. Dejémoslo. Dejémoslo en 15. Vamos a construir una L. Con letra L. Perdón. L. Y esta línea. Va a ser constructiva. Para hacer un espejo. Entonces selecciono. La circunferencia. La línea. O mirror line. Ahí. Y sería espejar. Vamos a ver. No parece que hubo un error. Acá. Ahí. Entonces. Vamos. No sé si pasa. Vamos a suponer que pasa la perforación. Letra E. Hacia acá. Cortar. Ok. Y ahí se corta. Vuelvo al ensamble. ¿No es cierto? Y está todo apagado. Y ustedes empiezan a prender los ojitos que aparecen aquí. Para facilitar. ¿No es cierto? Nuestro trabajo. Guardamos. Y ahora vamos a colocar un techo. Que va a estar acá. Entonces. Nuevo componente. Un techo. Lo vamos a colocar acá. Entonces. Acá. Creo un sketch. Ahí. Letra P de proyectar. Proyecto esto. Ok. Fíjense que voy a hacer una offset. A 10 milímetros. Entonces uno empieza a ocupar la herramienta. Ahí tengo esta línea. Parece que estuviese más atrás. Obviamente esta línea yo la podría transformar en constructiva. Y voy a aumentar línea acá. Entonces. L. Voy a aumentar unos 20 milímetros. L. 20 milímetros. L para cerrar. Ahí. Y ahora E destruir. Entonces ahí. Uno empieza a mover aquí. Para ver proporciones. Ya. 12 milímetros. Yo creo que está bien. Vamos a redondear. Con la herramienta de fillet. Ahí. Son 12. Vuelvo al ensamble. Y ahora. Aswilling Join. Cabina. Con techo. Esto está suelto. Control Z. Entonces. A Bullying Join. Cabina con caldera. Tengo eso. Ahora que atrás aparece otro. Otro parachoque. Para el choque trasero. Donde tiene los topes. Entonces vamos a hacer. Yo creo que. Vamos a hacer este. Este parachoque que llega hasta acá arriba. No es cierto. Muy grande. Y tiene los topes. Entonces. No componente. Para el choque trasero. Obviamente. Va acá. Ahí. Y con la letra P. Voy a proyectar este rectángulo. A modo que me indique. Los anchos que tiene esto. Letra P. Entonces. S. Se fijan. Se calcó el rectángulo. Ok. Entonces ahora. Yo estoy en el parachoque trasero. Línea. Voy a colocar aquí. De esta forma. Y. Voy a trazar de acá. Este parachoque. Parece que llega. Bueno. Llega más arriba de la mitad de la caldera. Unos. 110. L. Lo paso nomás. L. Letra T. De cortar. ¿No es cierto? Y letra E. Destruir. Entonces. Destruimos eso. 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 No recuerdo cuánto era la profundidad. Entonces lo vamos a consultar acá. 20. Entonces. 20. Parece que fuese más grande. Entonces. Si yo quiero aumentar. Digamos. Superficio y volumen. Está esta herramienta. Que es Press Pull. Letra Q. Selecciono. Y lo voy a aumentar. Bien. Lo voy a mojar a 30. Ahí está. Entonces ahora. Lo vamos a redondear esto. ¿No es cierto? Lo voy a mojar ahí a 15 solamente. Ok. También voy a proyectar la perforación. Para que quede alineado esto. Y acá también tiene un ranurado. ¿Se fijan? Vamos a hacer ranurado primero. Me ubico acá. Y vamos a hacer un ranurado. Ahí. Letra D. Letra D. El ranurado. Bueno. El ancho de la sierra. Vamos a pasar una vez una sierra. 3 milímetros. Lo vamos a ver acá. A qué distancia la sierra. Vamos a ver a 60. Ok. De esto acá. Pueden ser unos 5 milímetros. Entonces letra E. Y cortamos. Entonces ahí tenemos ese ranurado que está ahí. Ahora. Estamos obviamente para el check trasero. Se lo hicieron esta cara. Letra P de proyectar. Y vamos a proyectar. Esa circunferencia. Versus esa circunferencia. Ok. ¿No es cierto? Y esto. Si no me equivoco. Penetra a 10 milímetros. Entonces letra E. Menos 10. Ok. Ahí estaría penetrada la pieza. Vuelvo al ensamble. Esta pieza está suelta. ¿No es cierto? Está pegada seguramente todo con adhesivo. Vamos a suponer que eso. No hay arrajes ahora. Ahí lo tenemos amarrado. Y ahora vamos a copiar los topes. Mira. Lo puedo hacer. Control C o B. O botón derecho. Copiar. Y después marco el ensamble. Lo voy a hacer de dos formas. Mira. Topes. Control C y B. Se copia. Y aparece una triada. Aparece una flechita. Entonces ustedes lo mueven hacia allá. Y después aparece el de giro. Y lo mueven otra vez. A 180. Ok. Y ahora tengo que ensamblar esto. J. Ahí. Me acerco. Y busco el gemelo acá. Ok. Entonces ahí tengo el otro tope. La otra forma. Copiar. Pegar. Fijan. Aparece lo mismo. Y ahí ustedes ven cuál le acomoda más. J. Ahí. Busco el gemelo que está adentro. Ahí. Bien. Tengo eso. Ahora. Tendría que diseñar la rueda. ¿No es cierto? Bueno. Esto de acá. Esta caldera. Tiene una cosa acá arriba. Como un remate. Entonces. Me voy a chimenea. Perdón. Detrás. Circunferencia. Vamos a dejar aquí uno. 70. Extruir. Vamos a dejar algo así uno. Proporción. No lo sé cuánto. Podría ser unos 30. Un fillet aquí. Algo así 15. Ok. Y otro fillet acá arriba. Ok. Vuelvo acá. Tenemos eso. Tal vez que un poco grande. Esta curva tal vez hubiera sido más llegada a esta circunferencia. Bueno. Acá aparece un tope. Yo creo que el tope podría estar pegado simplemente con adhesivo. Entonces. Este es el tope caldera. No hay otro igual parece. Entonces. Lo vamos a dibujar. Obviamente en esta cara. Ahí. Circunferencia. Me ubico al centro. Algo por acá. Unos 30. Ok. Extruyo. Unos 8. Cierto. Acá tiene un redondeo. 8. Vuelvo al ensamble. Add Bullying Joint para obviamente ensamblarlo. Ahí está. Ahora. ¿Qué falta? Falta. Obviamente el silbato. Ya. El silbato tiene. Es bien particular. Porque. Creo que es una pieza que está torneada. ¿No es cierto? Y. Eso significa hacer un dibujo. A ver. ¿Cómo hago el silbato? Es de la siguiente forma. Vamos a crear un nuevo componente. Silbato. Lo voy a dibujar en el plano medio. Yo dibujé un plano medio. ¿Se acuerdan acá? Entonces. Esto está en construcción. Ahí está mi plano medio. Yo lo marco. ¿Se fijan? Ya estoy en el plano medio. Ahí se ve que. Si fijan. Está la figura al centro del espacio. Y voy a dibujar el silbato. Entonces. ¿Cómo yo dibujo el silbato? Vamos a dibujar una cosa así. Después. Recuerden que el silbato está. Está penetrando. Obviamente. En. En el cuerpo. Después. Aquí el silbato yo dibujo la mitad. Voy a acercar un poco. Algo por ahí. Si se fijan. Después. Ahí. Esta L. Algo por acá. Después. Tengo que. Después. Termino acá. Acá. Y. Vamos. Vamos a rematar una cosa así. Hasta el final acá. De trate. Aquí yo tendría que empezar a recortar lo que está de más. Eso está de más. Ahora claro. Aquí. Como esto se hace en tonería. Es bastante artesanal. Yo acá. Podría. Ocupar un filet. Para rondear estas cosas. ¿Se fijan? De hecho. Está bastante. Estilizado. El silbato acá. Tal vez. Esta. Esta que está acá. Lo podría correr un poquito para acá. Igual que este. Entonces uno empieza. A manejar así la. La estrategia. ¿No es cierto? De diseño. Ahí. Ahí cometí un error. Si fijan. Vuelvo aquí atrás. Ahí de nuevo. Voy a hacer el filet. Para que vuelva a su estado. Que estamos pensando. Ok. Después. Esta parte. Creo que esta parte más acá. Letra L. Vamos a terminar con una corona acá. Vamos a dibujar líneas pasadas. Lo mismo. Y termina. Vamos a dibujar una circunferencia. Bueno. Está muy grande. Pero no importa. Es para ejemplificar. Te recortan. Lo que está de más. Si hago un cuerpo en revolución. Quedaría de esa forma. Tal vez aquí. Esta punta. Algo por ahí. Fijan. Entonces uno empieza. Piense que vamos a dibujar la mitad. Esto por acá. Esto por acá. Esto por acá. De nuevo se me fue el filet. No sé por qué. Pero no cuesta nada en volver a hacerlo. Termino el sketch. Y ahora. Nos vamos al cuerpo en revolución. Cuerpo. Eje. Y ahí queda el silbato. Bueno. Tal vez no quedó tan bien. Debería haber estado. No sé. Tal vez más largo. Pero bueno. Vuelvo al ensamble. Se fijan que quedó chato. Quedó alejado. Quedó feo el cuento. Vamos a ver si lo puedo mover un poco hacia arriba. Mover. Para que tenga un poco de espacio. Fijan. Costó mucho. Ay mira. Esta distancia no es la misma distancia que está acá. Entonces igual. Bueno. Se puede modificar. Pero bueno. Diseño de autor acá. Entonces ahora. Entonces ahora. Obviamente no tiene la perforación. Y hacemos lo mismo. Target body. Tool body. Y ahí está nuestra perforación. Ahora. Se fijan. Quedó demasiado chatado. Entonces ahora. Yo. Este. Lo voy a mover. Con la letra M. Hacia arriba. Algo así. Ok. Y voy a ocupar una herramienta. Que es una inspección de análisis. Inspect. Selección de análisis. Mira. Y yo. Tomo una cara. Y empiezo a mover esto. Y ahí se ve que. Ok. Que acá quedó corto. En mucho espacio. Entonces. Este. Esta herramienta. Capturo posición. Tomo acá. Bajo. Hasta. El objeto. Que es ese. Y ahí se soluciona. Ahí se ve. Como está. Trabajando la pieza. Esa sección de análisis. Una buena herramienta. Que está acá en análisis. La puedo. Prender. O apagar cuando quiera. Y puedo crear muchas más. Y ahora. Esta pieza. Está suelta. Vamos a hacer un. Arbunding Join. Ok. Bien. Ahora. ¿Qué debemos hacer? Tenemos eso. Bueno. La rueda. Y los laterales de las ruedas. Entonces. La rueda. No sé. Bueno. Seguramente tiene un tarugo. Pero vamos a dibujar. La rueda. A ver. Vamos a dibujar la rueda. Nuevo componente. Ahí vamos con la rueda. La dibujamos en esta cara. Y acá. Veamos como la rueda. Primero. Voy a tirar una línea. Constructiva. Ahí. ¿Para qué? Para ver el eje de la rueda. Después. Desactivo la línea de construcción. Podría ser algo así. No sé si dará el otro. A ver. 115. Vamos a dibujar otra circunferencia acá. O esta misma circunferencia. Control C y B. La podríamos desplazar. Y quedaría muy muy apegado. Pero lo vamos a dejar ahí. Ok. Entonces. Este. Esta. Estos 115. Tal vez podrían ser unos 110. Le echa D para acotar la distancia entre centros. Sí. Yo creo que una buena. Bueno. Vamos a dejarlo en 120. Ahí. Algo así. Tenemos eso. Tenemos el sketch. Ahora. Esta rueda. Que está acá. Esa la vamos a borrar. Esta la vamos a borrar. O la vamos a dejar constructiva. Y vamos a trabajar con esta rueda. Esta rueda. Tiene que tener. Si no me equivoco. 10 milímetros. De ancho. Y acá tiene. Un corte. Se fija. Entonces vamos a hacerlo así. Extruir. Acá vamos a colocar 3. ¿No es cierto? Volvemos acá. A esta cara. Y lo vamos a dejar aquí. En 1. 95. Y destruir. Y acá. Tienen que ser 7. Quedó bastante estrella la rueda. Pero bueno. Y acá. Las perforaciones. Vamos a una perforación central. Entonces. Ahí. Y esto va a ser. Nuestro. Diámetro. ¿No es cierto? Del eje. Que seguramente. Un tarugo ahí. Va a ocupar un tarugo de unos. 20 milímetros. Bastante grande. Ok. Entonces. He. Destruir. Si yo hago eso. Obviamente también hago el corte. ¿No es cierto? A la placa. Fíjense. Ahí está el corte. Y es bueno. Porque después tengo que pasar un tarugo por ahí. Y acá tiene. Unas. Unas. Perforaciones. ¿No es cierto? Que son 6. Si no me equivoco. Entonces. Vamos a colocar las perforaciones a unos 60. Esa figura es línea de construcción. Y unos 15. Entonces ahora vamos a ocupar la herramienta circular. El eje. Y son 6. Y vamos a extruir a 10. Entonces extruir. Menos 10. Bueno. Aquí tendríamos nuestra rueda. Y recuerden que esto estaba a 120. Entonces control C y B. La vamos a copiar. Aquí eran 120. Ok. Entonces ahora. Entonces ahora. Obviamente que a la placa. Hay que hacer esa perforación. Entonces la base. La activo. Letra P de proyectar. Ok. No sé si se proyectó. Sí. Y E. Para allá cortando. Entonces se fijan. Y ahora. Esta rueda. Con esta rueda. Control C y B. La vamos a mover. Y la tenemos que girar. Ok. Entonces ahora. J. Con. El gemelo. Pero aquí. Hay un error. Hay un error. Lo voy a hacer nuevamente. Voy a eliminar esta rueda. Mira. ¿Por qué el error? Borrar. Y esta también. Borrar. Entonces ahora. Antes de la rueda. Voy a hacer el eje. Eje. Entonces. El eje. Obviamente. Nace en esa cara. Ahí. Y lo vamos a llevar. ¿Cierto? Al objeto acá. Ok. Y nuevamente. E destruir. Y le vamos a dar el alto. Que son. 10 milímetros. De la rueda. Entonces. Ahora. Yo voy a agarrar. ¿No es cierto? La rueda. Con el eje. Y tengo que ensamblarlo. Entonces. Asboulding join. Vamos a ver que está con adhesivo. Esa unión. Rueda. Eje. Ahí está. Ok. Ahora la rueda. La vamos a copiar. Control C y B. Recuerden eso. La vamos a girar a 180. 80. J. Ok. Ahora. ¿Qué pasa? Que este eje. Este eje. Está suelto. Entonces. Para que se una con. Con. Con nuestra base. Y gire. J. A la mitad. Y yo me ubico acá. ¿Se fijan? Y busco la mitad. La mitad es el triángulo que ustedes ven ahí. Pero. Hay siempre un problema. Ahí mira. Con. Command. O control. Marco la mitad. Pero acá. El motion. Es de rotar. Entonces. Ahora la rueda. Gira. ¿Se fijan? Entonces. El eje. La rueda. El eje. Y la otra rueda. ¿No es cierto? Control C y B. Yo la voy a colocar acá. Pero. Obviamente. Estas ruedas están sueltas. Entonces. Asbullying Join. Rápidamente. Y aquí tiene que ser rígido. Ok. Asbullying Join. Nuevamente. Rígido. J. Al centro. Se acercan acá. Entonces. Tenemos que buscar el medio que está ahí ese triángulo. Y acá tiene que ser. Rotar. Entonces ahí. Se gira. Bueno. Ahora. Nos faltan los laterales. Entonces esto. Esto seguramente va pegado acá. Obviamente. Va pegado ahí y acá. Vamos a guardar. No hemos guardado nada. Nuevo componente. Vamos a llamarlo laterales ruedas. Ok. Entonces lateral. Va. Va. Pues en esa cara. O. 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 No lo ocupo mucho. O. 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 el slot funciona así a ver si no me equivoco ¿se fijan? lo vamos a hacer de nuevo pero lo vamos a hacer un poquito más desfasado entonces slot ahí acceso directo la mojar llega bastante acá ahí me paseo un poquito pero no importa ahí tengo el slot lo vamos a extruir que no se vaya en ningún pedazo yo creo que uno yo creo que uno 10 estaría bien ahí tenemos ahora obviamente asbullying join tanto que lo ocupo y no lo tengo como acceso a ver join ahí ok entonces ahora lo vamos a copiar el componente es este y el mirror plane es ese ok pero acá obviamente hay que ensamblarlo ok ¿qué nos falta? nos falta esto estriado que aunque no lo crean o sea tienen su su ciencia para poder hacerlo a ver acá tangente plane acá y ahí tengo un plano tangente no recuerdo cuánto es el diámetro entonces aquí vamos a colocar que son 35 entonces voy a hacer un plano paralelo a este hacia acá entonces coloco 35 dividido por 2 ¿no es cierto? no sé dónde me dónde a a ver claro aquí quiero el plano al otro lado a ver 18 vamos a hacerlo y entonces tendría que ser menos 18 ok oh aquí no aquí está mal parece que hice un cálculo muy errado esto lo vamos a suprimir para que no moleste este también lo que pasa es que hay una herramienta que me indicaba perfectamente aquí me equivoqué porque obviamente son 35 entonces eso menos 35 ok bien ahora vamos a ocupar esta herramienta vamos a ir nosotros a la caldera la vamos a activar de hecho la vamos a aislar isolate entonces queda solo ahí pero al momento de aislar se me va todo lo otro entonces vamos a marcar esos planos que nos pueden ayudar el plano que necesito es ese este fuera y ese fuera entonces vamos a crear un dibujo en ese plano a ver si creo que algo pasó aquí ese es el dibujo tiene a ver tiene siempre 3 enter ahí se movió no sé lo que aquí se hace para que no se mueva es que vamos a marcar el punto ahí entonces ahora 3 un poco más de profundidad esto control c y b vamos a copiar a 8 ok y acá no es cierto control c y b ahí no quiso copiar vamos a hacerlo de uno entonces control c y b ahí ahí lo estoy haciendo sin medida y acá tendría que copiar nuevamente no quiere entonces vamos a ver si lo quiere hacer copiar pastel y acá era en menos 8 entonces que vamos a hacer es justo ese plano lo ayuda a que esté en medio de la caldera un revolute entonces eso con eso el ángulo marco solamente un borde con cortar veamos qué pasa ahora que en la caldera volvemos a toda la otra figura y nos vamos al ensamble ahora para que no molesten esas cosas yo podría ocultar la construcción ocultar los joints y ahí estamos con nuestras locomotoras ¿se fijan? tiene su ciencia tal vez no me quedo proporcionada como debería ser pero lo que vale acá es el intento constructivo en fusión 360 así que le agradezco a su compañía muchas gracias por su atención gracias 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 por ver el video